¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Destiny 2, es viernes y nuestro queridísimo amigo Shur ya vino a vendernos sus exóticos en este primer viernes de esta nueva temporada Y aquí los queridos ya me están molestando La ubicación de Shur es en el planeta Nessus y nos tenemos que transportar aquí en tumba del vigía Y seguir este recorrido hasta llegar a nuestro amigo Shur que está ahí justamente ahí en ese árbol, en esa rama Ahí se nos esconde nuestro amigo Shur Recuerda que Shur solamente viene viernes, se queda viernes, sábado, domingo, lunes y se va el martes en el reinicio Así que tenemos todo el fin de semana También siempre en mi canal voy a estar dando la ubicación de Shur para que puedas comprarle exóticos Ya que siempre va a traer una armadura para cazador, una para titán y una para hechicero y también un arma exótica Así que vamos a ver que es lo que nos trajo Shur que nos está dando la espalda, quién sabe por qué ¿Qué onda Shur? A ver, vamos a ver qué sorpresitas nos trajo Nos trajo como arma Conejo de Jade, es un fusil explorador que tiene la habilidad de la suerte de los ingenuos Encadena disparos al cuerpo para obtener daño extra en tu próximo disparo de precisión y devolver munición al cargador Aquí está diciendo que entre más des disparos en el cuerpo, el siguiente disparo de precisión va a hacer más daño Y la verdad es que está muy bueno, tiene una estabilidad muy 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 buena Especialmente si consigues el catalizador la estabilidad aumenta bastante La verdad te lo recomiendo para Crisol, te sirve bastante para Crisol Para encuentros o mapas grandes, así que puedes usarlo También trajo para el cazador Spadise de Ofidio, es una armadura de pecho Y tiene un efecto muy simple, otorga dos cuchillos por carga Te equipas una subclase solar del cazador y te va a dar de tu cuerpo a cuerpo pues dos cargas de cuchillo Así que ahí está Ahora, para el titán trajo máscara del silente, es un casco Gana energía de la habilidad cuando eres dañado Cuando estás herido de gravedad obtén salud completa con bajas Aquí nos está diciendo que nosotros vamos a ganar energía de habilidad cuando nos estamos recibiendo daño También cuando estoy herido de gravedad, es decir cuando nuestra barra de salud está en rojo Vamos a hacer bajas y nos vamos a curar Así que pues también está bastante bueno este casco También trajo cráneo del funesto de jankara para el hechicero Otorga resistencia adicional al daño durante bomba nova Y las bajas con bomba nova otorgan energía de super Aquí nos está diciendo que cuando nosotros llevemos la subclase de bomba nova Ya sea la que persigue o la que va muy rápido Nosotros vamos a tener una resistencia adicional al daño Mientras estemos haciendo la animación de aventar la bomba nova También nos está diciendo que otorga energía de super por cada enemigo que nosotros derrotemos La verdad es que estos cascos cuando inició Destiny ya estaban Y la verdad regenerabas mucha, mucha energía de super al matar enemigos De hecho matabas unos 5 o 7 y tenías más de la mitad de la super después Pero fueron nerfeados y ahora ya nada más puedes obtener tal vez un cuarto de super máximo Te puede servir un poquito, si un cuarto de super pues puede marcar la diferencia Pero antes estaban más rotos Así que los puedes comprar Y no olvides comprar tu engrama excepcional Que lo puedes comprar la primera vez por semana Con 97 fragmentos de leyenda Y te debe de salir cosas para el personaje que llevas en este momento Por ejemplo yo traigo hechicero Y me trajo armadura para hechicero Aunque también te puede salir un arma Así que si quieres comprarlo por segunda vez en la semana Tienes que conseguir un cifrado excepcional Mira aquí ya no me pide fragmentos de leyenda Ahora me pide cifrado excepcional ¿Cómo conseguimos cifrados excepcionales? Pues aquí Shurt te está dando una aventura Y cuando la termines te va a dar como recompensa cifrado excepcional El cifrado excepcional también lo puedes gastar ahí en la torre Al lado del depósito está el kiosco En el cual puedes comprar armas de las temporadas anteriores Y en la mayoría de los casos te pide un cifrado excepcional Ahora sí, ya están las pruebas de los 9 Me parece que sí ya están activas No, las pruebas de los 9 No, sí, las pruebas de los 9 No, las pruebas de Osiris Las pruebas de Osiris Es que como leí a Shurt de que es de los 9 Pues me quedé picado con ese güey Creo que ya están En fin, que tengan mucha, mucha suerte En esta primera semana de esta temporada Los quiero mucho Cuídense y no olviden suscribirse Dejar su like y compartirlo Bye, bye, guardianes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!